Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, vamos empezando este recorrido aquí por nuestro Chavinda, por nuestro pueblo estamos acá por el barrio del Sagrado Corazón y vamos a ver como transcurre esta hermosa tarde aquí por las calles de este barrio, voy por Calle Obregón a la altura de de calle Venustiano Carranza, que es esta calle que está aquí enfrente están vendiendo gelatinas aquí en la esquina y vamos como les comento siguiendo este recorrido por esta calle, voy a recorrer este barrio del Sagrado Corazón de Jesús ya empieza el atardecer a sentirse, como pueden observar y voy a dar vuelta por esta calle Pino Suárez Flores Magón, perdón Pino Suárez, es lo que pasé ahí se ve la tardecería en el fondo como les decía y aquí ya Pedro preparándose para los tacos para que se vengan a cenar adiós que se vengan a cenar aquí a los tacos aquí con Pedro, unos ricos tacos que hace, se los recomiendo los he probado y muy, muy sabrosos, muy, muy ricos voy a dar vuelta por esta calle Juan Escutia para cruzar por Rivera del Río sobre todo para ver el atardecer en el Cerro Alto que lo alcanzo a ver que está precioso en esta bonita tarde y aquí voy a dar vuelta en el puente de Lolita mano izquierda voy a seguir el camino de la calle Rivera del Río pero del lado del Sagrado Corazón de Jesús aquí es donde lo que está el atardecer hasta lo voy a dar despacio para que lo piensen que chulada que chulada de maíz prieta que bonito es lo bonito y más bonito cuando me emociona con la vida misma chulada no, 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 no lo que les quería mostrar es lo que les quería enseñar este atardecer en este día un atardecer inigualable mientras sigo aquí por Rivera del Río voy a entrar por calle Lázaro Cárdenas que es la que sigue aquí a continuación y mientras seguimos viendo este hermoso atardecer en nuestro pueblo gracias gracias, gracias gracias a cada uno por sus comentarios por sus mensajes gracias por por seguir acompañándome en cada una de mis travesías por mi chavinda por mi pueblo por mi terruño y como les comento hoy vengo hasta calles Lázaro Cárdenas Lázaro 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 y vamos a darle a mano a mano derecha por calle Flores Maguán disfrutando la vida que es simple que es sencilla que tranquilidad de mi pueblo de mi terruño adiós esta calle que sigues Juan de la Barrera voy a dar vuelta a mano derecha a cruzar por Juan de la Barrera vamos a apagarle para este rumbo listo adiós 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 del atardecer del atardecer que se ve precioso nuevamente de la Barrera en estos recorridos por mi pueblo por mi terruño por mi chavinda michoacán así que gracias gracias por acompañarme en este nuevo recorrido que tengan una bonita tarde como siempre vamos a seguir a seguir buscando compartirles más y más vídeos de mi chavinda gracias que tengo en tratar de estar la próxima